Pala Pala Bravo primero a la... Hay que dar vuelta al viento Dale Vamos, vamos Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo No duele hasta los huesos, el latifundio Esta es la tierra, madre, que vos pisabas Todavía mi canto no la rescata Y cuando será el día, pregunto cuándo Que por la tierra estéril vengan sembrando Todos los campesinos desalojados Hay que dar vuelta al viento como la taba El que no cambia todo, no cambia nada Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo De estar bajo la tierra, rompe el silencio Este es un triunfo, padre, de la alegría De tu sueño en semilla Sube la vida, sube la vida arriba Hasta la espiga Que si la tierra es fértil, la tierra es mía A donde nace el alba, yo siembro el día Hay que dar vuelta al viento como la taba El que no cambia todo, no cambia nada